Me enteré de esta noticia y quería preguntarte si llegaste, porque recordemos que tu papá estaba en Entre Ríos, si llegaste a viajar y cómo fue esa última despedida con la mujer de tu papá y con tus hermanos también, que sé que estuvieron dándole mucho amor. Sí, perdón, te corrijo porque es Tandil, que le mando un beso a mi Tandil querido. La verdad es que sí, bueno, tuve oportunidad de ir a mi viejo, obviamente. Nosotros habíamos ido una semana antes a verlo cuando ya los médicos nos habían dicho que no había mucho más por hacer y estábamos como esperando ya ese llamado. Y bueno, ese día justamente mi papá obviamente tuvo COVID, pero después, antes de que él falleciera, le hicieron un test y le había dado negativo. Ay, qué bueno, pudiste despedirlo. Sí, nos pudimos despedir, obviamente, con todo, pero era importante para nosotros como familia despedirnos, ¿no? Por lo menos decirle unas palabras al oído, qué sé yo, lo que sea, ¿viste? Y Ángela, ¿qué es lo que le pudiste llegar a decir? Porque por ahí lo que a uno le duele después de lo que ya es irreversible es no haber dicho todo lo que uno quería decir o haber quedado con algo pendiente. ¿Qué le dijiste al oído ese día? Gracias a Dios no tuve nada pendiente con él, nada. Sí le dije que ya está, que lo amábamos, que lo estábamos esperando, pero que si él quería irse, que se vaya, porque era mucho, ella era demasiado. No era, no era, no era, no era merecido, ¿entendés? Para nada. ¿Y qué? Lo vas a tener, lo vas a tener presente siempre igual. Porque en las canciones se te va a venir en el escenario, obviamente, seguramente sabes cuáles eran sus canciones favoritas, así que las vas a tener todo el tiempo ahí cuidándote. Oh, yeah. Oh, yeah.